Hola, me llamo Alfredo. Pablo Picasso. Nació Pablo Picasso en 25 de octubre de 1881 en España. Era pintor y escultor español. Conocido por sus famosas pinturas. Murió en 8 de abril de 1973 en Francia. Enrique Iglesias. Nació Enrique Iglesias en 8 de mayo de 1975 en España. Vive en Florida. Es un cantante. Vendió más de 159 millones de registros. Él ha tenido 5 soteros superiores. Él tiene el récord de la mejora de los éxitos número uno. George López. Nació George López en Los Ángeles, California, en 23 de abril de 1961. Él es un anfitrión de dos veces por latín Grammy Awards. Es actor y comediante. Tiene su propio programa. Escribo porque llora sobre sí mismo. Luis C.K. Nació Luis en 12 de septiembre de 1967 en Washington, D.C. Es un comediante. Ganó el premio Peabody en 2012. Recibió 6 premios y me un horario estelar. Ganó el Grammy por mejor álbum de Comedia dos veces. Pablo Escobar. Nació Pablo Escobar en 1 de diciembre de 1949 en Colombia. Murió en diciembre de 1993. Fue elegido Cámara de Representantes en Colombia de 1982. Era un capo colombiano. Proveció 80% de la cocaína de los Estados Unidos. Alex Rodriguez. Nació Alex Rodriguez en Nueva York en 27 de julio en Nueva York. Jugador famoso del béisbol. Campeón de la Serie Mundial Estelar 14 veces, 2 veces MLB Lidar. Reggie Jackson. Nació Reggie Jackson en 18 de mayo de 1946. Coppeó 563 carreras honorales. Liga Americana Estelar 14 veces, apagado del señor octubre. Martin Sheen. Martin Sheen. Nació Martin Sheen en 3 de agosto de 1940 en Ohio. Su hijo es Charlie Sheen. Fue director de Amazing Spider-Man. Él adoptó su nombre a narrado y producido cienes. John Leguismo. John Leguismo. Nació John Leguismo 22 de julio de 1964 de Colombia. Él estaba en las películas de la Edad de Hilo. Su carrera comenzó cuando actuó en Super Mario Bros. Él apareció adentro sobre 75 películas.